So decidí esperar por esta rueda de prensa de Canelo Álvarez para ver si alguien le iba a preguntar la pregunta de cuándo va a pelear contra Dave Morell Jr., cuándo va a pelear con el ganador de David Benavidez y Dimitri Sandrad, que David Benavidez es su mandatoria y lo ha sido durante mucho tiempo. Y quería ver si la prensa iba a presionarle con esto. Y esto es lo que tenían que decir. So voy a traducirlo para vosotros. Lo curioso de esta rueda de prensa es que Actually Canelo tardó como dos horas en hacer esta rueda de prensa o más. Jamás he visto algo así antes. Porque todo el mundo le ves al culo por eso. Yo hice lo que era supposed to do, ¿verdad? Y me siento genial. Me siento genial y estoy muy feliz. Si te pones por favor levantarte tu mano. Ahora abrimos las preguntas a los medios. Canelo, directamente aquí en frente de ti. Straight ahead of you. Right here Canelo. Terence Crawford, su nombre sigue creciendo y sé que es mucho más pequeño que tú. ¿Es una pelea que tú considerarías bajo cualquier circunstancia? Se lo están preguntando si querría pelear contra Terence Crawford, si es una pelea que tú estás considerando. So, ¿ya podéis ver la agenda? Si la pelea tiene sentido, ¿por qué no? Pero él no está en el plan. Ok, se voy a tirar un plan. No está en el plan. No. Ok. ¿Hay alguna razón específica para ello? ¿Es porque de su tamaño? ¿Es porque de su tamaño? ¿Es porque de su tamaño no hace nada para ti en términos de empujar a tus objetivos? Se lo está preguntando es por su tamaño o porque simplemente no hará algo para tus objetivos. Si tienes sentido, a lo mejor. Ya sabéis que es una posibilidad. Pero dejarme disfrutar esta pelea. Y luego, y luego, tú vas a saber cuál es su nombre, por supuesto. ¿Te sientes, como tú dijiste que no estabas feliz con la performance Ryder, ¿te sientes que te volviste a Canelo hoy en día con la manera que te peleaste contra Jermel? Ya. ¿Te sientes otra vez enfrentándote contra Jermel? Porque con la pelea de Ryder no estuve bien. ¿Ahora te sientes mejor, Canelo? Dios mío, guaya pregunta. Ah, creo que esto es Canelo. Esto es Canelo, estoy de vuelta. Este es Canelo, estoy de vuelta. Seguro que sí. Tengo mucha confianza, me siento muy feliz. Me pregunto por qué. Estoy tan contento, no me he sentido así durante mucho tiempo, porque, you know, todo el mundo le estaba besando el culo. Eso, obviamente, va a estar feliz. Ya, sí te escuché. Este, la verdad es que me sentí muy bien, ¿no? Me sentí muy bien. Todos los 12 asaltos, como si fuera el primero, me sentí bastante bien. Obviamente, me hubiera gustado que hubiera más pelea, ¿no? Pero, obviamente, Jermel Charlo es un gran peleador. Salió a moverse, a defenderse muy bien. Hicimos lo que teníamos que hacer, pero me sentí bastante bien. Muchos dicen que ese es el estilo que se te había complicado en algún momento. ¿Hoy qué enseñanza te dejó enfrentar a Jermel Charlo? Eso, eso es una pregunta muy estúpida, porque ese no es el estilo que complica a Canelo Álvarez. El estilo de Jermel Charlo es más de, actually, ir y destruir al oponente. Ok, pero tuvo que cambiar el estilo porque se está enfrentando contra un boxeo que es mucho más grande. Ok, en Canelo Álvarez, en su trata de volumen de cuerpo. Ok, so, ese no es el estilo. El estilo que le molesta a Canelo es más un estilo como el de Floyd Mayweather Jr. o el de Dimitri Sandro. El que está preguntando esa pregunta es un idiota. Creo que ese estilo se les complica a todo peleador, no nomás a mí. Creo que a todo peleador, ese tipo de estilos se complican a todos los peleadores. No, es parte de él. Pero creo que hizo un buen trabajo y eso me tiene contento. Canelo, right over here. Marcus Hayes, Fight Hub TV. Champ, congratulations on a another great performance. I wanted to ask you, can you take us back to the 7th round when you scored the knockdown? So, Champ, nos puedes volver a recordar lo que pasó en la ronda número 7. Can you walk us back through the sequence through your eyes and what you were thinking? Lo que pasó en la secuencia. I work in the body, the whole fight. I work in the body. And then I change my punch and I... And I take him and that's what happened with a good punch, with a right hand. Dice que le dio un buen golpe, envistió en el cuerpo y eso es lo que hizo. Ok. In my meetings with you this week, Champ, I asked you, we spoke specifically about what you were going to do and you looked at me and you said, you're going to see the whole world is going to see. Did you show what you wanted to show tonight, Champ? Yeah, I would love to, I would love to do more, but you know, you need to, you have him in front of a great fight, a great fighter. Vaya pregunta. Te miré a los ojos, campeón, y tú me dijiste eso a los ojos, lo que le ibas a hacer al Jermel Charlo. It's like... Estos son periodistas, bro. Y sí, estos son periodismo, bro, hoy en día. ¿Quieres saber por qué el boxeo está mal? ¿O parte por qué está mal? Ahí lo tenéis, vamos a seguir. Eso está hablando de cómo, you know, iba a ganar al Jermel Charlo. He do his job, you know, he move a lot, and, and, but I'm happy what I did in the fight. I'm very happy because, you know, I feel, I feel great. Canelo, to your, over here. Hi, Dan. How are you? Congratulations. Thank you. You're welcome. My question for you as it relates to Charlo, I think it seemed to a lot of people that, you know, he, he seemed so happy at the press conference. I know you weren't here, but, and, and smiling, and he was happy that he survived. He said, oh, you knocked out all these other guys, but you didn't knock him out. That it felt like the game plan was to come in, go 12 rounds with Canelo Alvarez, take a big paycheck, and go back and be champion at Junior Middleweight. So, Dan Rafael está diciendo, parecía que Charlo está muy contento en su rueda de prensa porque él decía que él había sobrevivido tus golpes y todo lo demás, y que a él no le había nockeado y por eso simplemente estaba contento y parecía que simplemente quería un cheque e irse. ¿Pensaste que quería ganar en esta pelea? Creo que eso ha pasado con muchos boxadores. Yeah, no shit. Y eso no está en mi mente. He sobrevivió, pero hice mi trabajo. Esto no es sobre, la única pregunta que ha sido menos, menos, la más honesta, le está diciendo, pues esto no tiene que ir a tu trabajo. Si no está preguntando sobre Charlo. Es mi trabajo, ¿verdad? Creo que él nunca hizo algo para ganar. Él nunca hizo nada para ganar. So, la primera ronda, ya sabías que lo tenías en la bolsa. Ese era mi plan, neutralizar todo. Lo que sabe contragolpear. Y solo para clarificar, cuando dices tus comentarios después de la pelea y ahora de nuevo aquí, que Canelo está de vuelta. ¿Es eso porque la mano está ahora 100%? Eso le está diciendo, tú acabas de decir en tus comentarios que Canelo está de vuelta. ¿Eso es porque tu mano ya está, you know, arreglada? Sí, estoy 100% y me siento bien. Sí, estoy 100%, me siento bien. Me siento en mi prima. Me siento en mi prima. Estoy preparado. Estoy preparado. Todas las personas que han dicho que Canelo ha pasado sus mejores días, ¿esto es lo que les mostraste hoy? Sí. Mira. Pues bro, si estás en tu prima, peléate contra David Benavidez, contra Dave Morrow Jr. y contra Dimitri Sondra. Y ninguno de estos reporteros o periodistas, si se ya quieren llamar periodistas, que es una vergüenza, le han preguntado nada. Serio. No lo están presionando. Lo están besando el culo, bro. ¿Qué preguntas de mierda son este mía? Los ojos me dijiste. What the fuck, man. Esto es increíble, man. Yo si hubiese estado ahí, y un día voy a estar ahí, te lo prometo, en una rueda de prensa, cuando GoldenEnera se mueve más fuerte, tal vez no me dejen hablar, pero yo lo voy a decir. ¿Por qué no estás enfrentándote contra Andrade, you know, a Dave Morrow Jr.? Pero todos estos periodistas tienen miedo, bro. Son 12 rounds para mostrar quién es el mejor, por eso son 12 asaltos, ¿no? A veces se da el knockout, a veces no se da el knockout. Hice lo que tenía que hacer, ¿no? También tenemos un peleador enfrente que se sabe mover muy bien, hizo un gran trabajo. Y hice lo que tenía que hacer, estoy muy contento con mi trabajo. Mencionabas que querías disfrutar la victoria del día de hoy, sin embargo, ¿cuál es el siguiente reto? La revancha contra Vivol, Benavides por ahí habían adelantado. ¿En qué piensas, Saúl Canelo Álvarez y Eddie Reynoso? Como lo dije, ahorita disfrutar, después sentarnos con nuestro equipo, con Al y ver qué es lo que sigue. Ahora, justo en ese sentido, ¿qué crees que fue lo que Charlo tuvo en esta pelea que te mantuvo justamente alejado de él como tal para poderlo noquear? Si le vas a preguntar eso, man, ¿qué sigue, bro? Por favor, alguien tendría que haberle dicho, hay rumores que te vas a afectar contra Edgar Berlanga. Y Edgar Berlanga y Eddie Hearns están confirmando que eso es verdad. No vas a hacer esa pelea, ¿verdad? Contra Edgar Berlanga, ¿verdad? No vas a hacer subir a Germán Charlo, ¿verdad? Es algo que no vas a hacer, ¿verdad? Pero, es just unbelievable. Nada de presión. Estos reporteros son unos vendidos de mierda y todos son unos comepollas de este hombre. Qué vergüenza, man. Es como unos políticos. No, pues yo creo que en algún momento de la pelea salió a moverse, a que... A que le pegara lo menos que se podía. Y, pues, es un buen peleador. Es un buen peleador, no por nada es indiscutido. También, entonces, hay que darle crédito también a Germán. Nos compartías que en esta pelea querías demostrarte a ti mismo que sigues en la cima. Con qué sentimiento te vas de esta noche. Muy bien, muy contento. Gracias. All right, let's go to Martín Batar. Martín, if you could do your best to try to summarize for the people at home watching. All right, so as far as why Charlo didn't get knocked out, you know, you fight 12 rounds, you try to show why you're the best. That's exactly what I did. Gotta give Charlo credit. He's an end spirit champion in his division for a reason. So, you know, that's how the fight went. And then, as far as there was a question about his future plans. And Canelo said that he's going to sit down with Al Heyman and the rest of his team. And they're going to decide on his future. Nothing is decided. So, está diciendo que ya tienen un plan, se va a sentar con Al Heyman. So, antes había dicho que tenía un plan. Porque él decía que Charles Crawford no estaba en el plan, so tiene un plan. Pero se va a sentar con Al Heyman y van a decidir su futuro. Okay, pero que alguien ponga presión y le pregunte qué tipo de plan es ese. Like, ¿con quién te vas a enfrentar? Por eso pregunto lo de Edgar Berlanga, Jermal Charlo, okay, William Skull, Christian Mbili. Like, bro, poner presión, man. ¡Sus periodistas! Yeah, go ahead. Hey, Canelo, how are you? Right ahead to your... Nice to meet you, Najee from Cigar Talk. Congratulations on your win tonight. Um, I've come to a lot of the fights and obviously the Mexican fans always show up for you in a big way. Vengo a muchas peleas y obviamente muchos de los fans mexicanos vienen a ver tus peleas. Um, it's always crazy, but, uh... Siempre es una locura. Tonight you chose to bring out the Santa Fe clan. Pero has decidido traer al clan de Santa Fe. Okay. And when they came out, it was like extra crazy. Y cuando ellos vinieron, era extra loco. Did this song. What was your, uh... You know, I guess your reason, and how do you decide who you're gonna pick, uh, to walk out with you? ¿Por qué decidiste traerles a ellos para salir con el ring para tu evento? What the fuck? ¿Qué pregunta es esa, man? Esto es boxeo. Esto es lo que hemos llegado. I mean, honestly, esto es lo que hemos llegado. ¿Por qué llevaste al grupo de Santa Fe ahí? Como que a alguien le importa eso. ¿Qué tipo de pregunta es eso, bro? You know, I, I just hear one song of Santa Fe clan. Uh, the name is for me, Mexico. Uh, him and a guy just died. Uh, and, uh, I love it. And I, 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 we called him, Eddie called him, and said, hey, you wanna come and go with me to the, what, to the ring? And he said, yes. And, you know, what's amazing? I enjoy a lot. The people was so crazy, so happy. And I enjoy it a lot. ¿Qué voy a decir? Entonces, no le va a decir algo de David Benavidez, obviamente, ni nada de eso, sino, you know, claro, que lo disfruté y encontramos este grupo. Man, ¿qué tipo de pregunta es esto, man? Just unbelievable. Eh, todos estos periodistas, man, deberían hacer una mamada. You know what I'm saying? Like, Canelo Álvaro Noite, una mujer, bro. Todos estos periodistas pueden hacer ese trabajo por él. Canelo, buenas noches. Felipe Valenzuela, Unición 34. Acá, hasta atrás, donde están las cámaras. Felicidades por tu reinado en este, para los dos, para Eddie y para ti. ¿Qué faltó para el knockout y cómo te sentiste? Parece que Charlo, durante todas las, el campamento habló y habló y habló y parece que fue un corderito dentro del cuadrilátero. Pero, ¿qué le faltó a Canelo para finalmente knockearlo? La gente piensa que es muy fácil, pero son 12 rounds como tú lo dices. Así es, no, mira, 12 rounds son para, por algo, ¿no? Para mostrar que... Yeah. ¿Por qué no le dijiste, ah, no subió dos divisiones para enfrentarse contra ti? Eh, ¿cómo no le pudiste knockear? Eso debe ser la pregunta, pero es un corderito, man. Esto es, es unbelievable. Se ve el racismo también. Mejor en 12 asaltos. En el boxeo a veces se da el knockout y a veces no. No se pudo en esta ocasión. También tenemos un gran peleador enfrente, ¿no? Que se sabe mover muy bien. Es un gran peleador. Hicimos nuestro trabajo y... Que subió dos divisiones. Right. Vamos a no mencionar eso. ¿Nadie va a mencionar eso? Ok, yeah. Ok, lo que suponía. Nadie quiere mencionar que subió dos divisiones. Ok. Y estoy contento con lo que hice. Oh, yo seguro que sí. Seguro que sí. La verdad que a veces no se puede noquear y no por eso no pasa. Aparte, si noqueas, ¿por qué noqueas? Si ganas por decisión, ¿por qué ganas por decisión? Entonces, yo estoy muy contento con el trabajo que hice. Me sentí muy bien y eso es lo que me hace sentir feliz. Y para Eddy también. Eddy, caray, digo, has empezado la carrera de Canelo de principio a fin. Me imagino que tienes una satisfacción muy grande de tener un gran campeón mexicano y una leyenda ya viviente. ¿Y por qué no? Una leyenda ya viviente. Este reportero, man, debería pintarle las uñas a Eddy y a Canelo. ¿You know what I'm saying? Like, debería darles un masaje en la espalda, you know, frotarle el pecho con mantequilla o algo. You know, es una leyenda viviente. O sea, tienes a boxeadores como Arizmendi, que esos sí eran grandes leyendas. Tienes a grandes boxeadores como Kid Azteca y, you know, Juan Zurita y muchos en el boxeo mexicano. Y esta es una leyenda viviente. Yeah, ok. Ponte Basilio en el culo, bro. Lo vas a necesitar. Ser uno de los mejores boxeadores en la historia. No, pues es un trabajo de muchos años. Empezamos aquí con mi papá. Eddy parece que no come bien. Come muchas grasas vegetales en otra. Está demasiado gordo, Eddy. Parece Blimpy Man, el de Popeye. Y pues orgulloso de seguir avanzando, de seguir creciendo en el boxeo. Y seguir demostrando que México siempre es una de buenos boxeadores. Martín. Uno de buenos boxeadores, no este. Alguien le pregunta algo serio. O sea, ¿por qué no pudiste snockear a Jermel Charlo? Fueron 12 rondas. Y Charlo es un jugador sabio, alguien que puede mover el ring. Es un boxeador que sabe moverse. Y, you know, a veces, si ganas por knockout, ganas por knockout. A veces ganas por knockout, y ganas por decisión. O una vez ganas por knockout o decisión. So, I'm happy with the work I did. I did my job. In the end, that's what has me really happy with how everything turned out. And then as far as... Oh, perdón. No era una pregunta. Simplemente está resumiendo todo lo que dijo. Never mind. Eddie, and having coached one of the greatest of all time by now, it's the fruits of labor that I did with my dad for decades now. Dios mío. You know, it takes a lot of effort. It takes a lot of grit. And in the end, the results just... They get to show themselves. Gracias. Hola, Saul. ¿Cómo estás acá? Enrique Beas, de Radio Centro y de MBS Televisión. Felicidades. Gusto Alberto, buenas noches. Dos cositas rápidas. El mensaje que mandas, decir que tu vida es el box, que amas el box. Alguien que ya lo tiene todo. ¿Cómo seguir encontrando un deporte que necesita y requiere hambre, que requiere ese ímpetu? Y paralelamente, saber, ¿es un tema de contrato el que ya tus mensajes sean en inglés o por qué ya no son en español más que el Viva México, cabrones? ¿Qué tipo de pregunta es esta, man? ¿Qué tipo de pregunta es esta? ¿Estás serio? ¿Qué tipo de pregunta es esta? ¿Un mensaje? El mensaje aquí es que puedo evitar al que me salga de los huevos y vosotros los periodistas me vas a chupar la polla. Ese es el mensaje aquí. No hay otro mensaje. Sí, los fans de boxeo de verdad no somos estúpidos. Sabemos muy bien lo que está pasando. Pero como los políticos corruptos, los medios y estos boxeadores se unen para ganar dinero. Su único mensaje aquí es este periodista preguntando preguntas de una niña pequeña. ¿Por qué no quiere perder su trabajo porque tiene miedo? ¿Verdad? ¡Fuckin' mensaje! ¡Fuckin' que Karen es una paloma mensajera o qué? ¡The fuck! No, me encantaría hablar en español, ¿no? Antes porque no he hablado inglés, ahora porque no hablo español, entonces... ¿Sabes decir Dave Morrell Jr. en inglés? Me encantaría hablar en general español. Entonces es mi... Es lo que... Ahora sí que es lo que me... Hablo mejor, pero pues al final de cuentas pues también hay que darle respeto a la prensa que habla en inglés y... Claro, porque es la que te da dinero. Los latinos de Estados Unidos, vamos. Todos te quieren dar una mamada. Y a la gente que también nos ve y por eso lo hago más que nada, pero a mí hablar español pues es lo mío, ¿no? Hago un esfuerzo muy grande al hablar el inglés. Y también en evitar hacerse un esfuerzo muy grande. Que yo no estudié ni tomé clases. Oh, pobrecito, no estudiaste ni tomaste clases. Oh, muy bien. ¿Y cuándo vas a enfrentar, actually, con David Benavid y Dave Morrell Jr.? De inglés, simplemente el hablar con mis amigos, el verlo en la televisión, lo he aprendido. Oh, el amigo de los niños. Un esfuerzo muy grande para poder expresarme a nivel mundial. Sí, a nivel mundial te estás haciendo un gran esfuerzo, evitando. Con la gente y estar orgulloso de que un mexicano lo haga. ¿Y cómo seguir encontrando ese hambre del boxeo? Sí, ¿por qué no le sigues comiendo la polla? ¿Por qué no tienes con ese hambre, Canelo? ¿Sigues teniendo hambre de evitar? Oh, Canelo tiene hambre. Que alguien le dé, que alguien se dé sus papas fritas, sus paletas, porque tiene hambre. ¿Para qué preguntas son estas, man? Tanto amas. Amo, amo lo que hago. Estuve tres meses concentrado, muy feliz, muy contento. Amo lo que hago y estar involucrado en este tipo de peleas, peleas grandes. Peleas grandes, donde subes a boxeadores de división, pones cláusulas, son peleas grandes, ok. Que me motiven. Edgar Berlanga te motiva, te la pone dura. Edgar. Lo digo, va a hacer esa pelea con Edgar Berlanga. Lo que me mantiene. Martín. La primera pregunta fue, ¿por qué de repente hablas en inglés todo el tiempo? Realmente, es sobre respetar a todos. La media aquí, todo el mundo, hablando en inglés, es la forma que me entienden, así que quiero respetar a ellos. Y además, me ha llevado mucho tiempo para aprender inglés. No he estudiado en la escuela, y me ha llevado mucho tiempo para hacerlo, así que estoy orgullo de la forma que hago esto. Me represento México con mi orgullo. Me gustaría hablar español todo el tiempo si pudiera, pero tengo que respetar a todos los medios aquí. Y luego, la segunda pregunta fue acerca de su amor de boxeo. ¿Cómo se va a continuar después de todos estos años? Y Canelo dijo que, ¿sabes? Yo amo el boxeo, por eso he pasado tres meses de todo, de mi familia. Y por eso he continuado haciendo esto, por eso el amor de la sport. Oh, Dios mío. Oh, fuck. Fuck no. La verdad, oye, ya sabes dónde va a ir esto. Ya, ya sabes dónde va a ir esto. Sin vaselina. Es un mexicano que vive en Los Ángeles. Por cierto. So. Muy interesante eso. De empoderamiento al mexicano. ¿A qué me refiero? Uno ve Viva México, cabrones. Canelo Promotions. Soy mexicano y es mi bandera. ¿Qué mensaje envías desde el punto de vista de...? Vamos a hacer esto sobre nacionalismos. Y no le vamos a preguntar nada sobre sus putas mandatorias. ¿Ok? Y las peleas que tiene que tomar. Sí. Es increíble, man. This is unbelievable. Esto es unbelievable. ¿Habéis visto todas las preguntas que le han preguntado por ahora? Todas han sido una jodida mamada, bro. Todas. Con garganta profunda, bro. Todos estos reporteros. Han estado practicando con el micrófono. Puedo decir eso. Promotor, de patrocinador, de peleador. Y aparte te hace el lujo de empezar a tener un récord interesante en defensas. Esa sería la primera pregunta. Pues no sé, no sé cómo contestar. Defensas. ¿Has hecho subir a un boxador de división? Eso no es una defensa, eso. Porque no es como que quiera dar un mensaje o... No, no, no sé. La paloma mensajera. Realmente cómo contestarte esa pregunta no es como... Ya, porque no tiene nada que ver con fucking boxeo. Eso es la razón. No tiene nada que ver con la vida real. Es una pregunta para besar el culo. Eso es lo que es. Quiera dar un mensaje. O que lo haga por dar un mensaje, ¿no? Más bien, ¿qué mensaje ven ustedes? Esa es la pregunta para usted. El mensaje que veo es que evitas, bro. Y no quieres a David Benavidez. Ni lo mencionas, ni a Daymar O'Jr, ni uno de estos boxadores, bro. Y Dimitri Bivol se te complicó porque ahora quiere hacer peleas en 164 libras. Que nadie le ha preguntado eso. ¿Por qué no tomar esa pelea en 164 libras? ¿Por qué? Porque si pierde, pierde su título disputado. ¿Por qué estás dejando los... A mí hay tantas preguntas que se pueden preguntar. La verdad es que lo único que te puedo decir es que me siento muy orgulloso. Me siento muy orgulloso. De poder representar a mi país. ¿Y qué bien lo representas? En cualquier lado del mundo donde me pare y poder decir un mexicano mueve todo esto. No digas se te para porque si no, Ernesto Amador y el resto de los que están haciendo esta entrevista se van a doblar delante de ti. Y el poder ver a la afición contenta, gritando, emocionada, eso me enorgullece muchísimo. Y creo que si pudiera mandar un mensaje, creo que mandar un mensaje que todo se puede en la vida, ¿no? De venir de nada a llegar a donde estoy y poder liderar esto es un orgullo para mí. Ok, nada nuevo. Next. La pregunta era la parte medular, Martín. Y él quiere saber que a México le gusta representar a mí y a ver a todos los fans de la noche. Están muy orgullosos y disfrutando cada momento de ello. Así que él no sabe realmente qué mensaje le enviaría en el principio. Pero si hay un mensaje que le enviaría, es que cualquier cosa puede ser cumplida en la vida si dices tu mente a ello. A continuación, segunda pregunta. Finalmente, Canelo, un tema personal. Siempre has dicho que ya te da igual lo que piense la gente y lo cual es muy grato. Al final de cuentas, creo que esta noche peleaste para ti y te pregunto. Peleaste para ti, pelea siempre para ti. Tú no haces por tu país. Si peleas por tu país, hubieses sido un campeón indisputado en 160 libras para hacer historia con tu país. Pero claro, cuando es Dimitri Sandrade... Oh, get the fuck out of here. ¿Qué es lo que dijo? Get the fuck out of here. ¿Right? Porque es un boxeo complicado. Siempre ha peleado por él mismo. Es como Floyd y Gerbantel, la misma mierda. Pelean para ellos mismos, no quieren hacer las buenas peleas de verdad. Una de las actuaciones que más disfrutaste... ¿Lo disfrutaste? Yo creo que Amador disfruta más cosas de Canelo. Que le regalaste tú a Saúl ese reencuentro con ese boxeo que sorprendió. Prácticamente le dieron un round a Charlo. Entonces, olvidándonos de lo que la gente pensara. Preguntándole Canelo a Canelo. Es la noche más feliz, la que más has disfrutado boxísticamente hablando. Periodismo, man. What the fuck? What the fuck? ¿Es la noche que más has disfrutado? ¿Lo sentiste bien? ¿Cómo te sientes, Canelo? Dime tus sentimientos. Manda un mensaje. Pues disfruto todas. Es una de las que más he disfrutado, obviamente. Ok. Porque creo que, como lo dije, ¿no? Nunca creí yo en mis habilidades como peleador. Se lo demostré hoy. Pues si crees de verdad en tus habilidades, fucking pelea con David Benavides o Damon O'Jr. Asshole. I mean... I mean... I mean... Vosotros lo estáis viendo. I mean... Yo no me estoy inventando esto. Mira las preguntas, bro. ¿Qué preguntas son estas, man? Y he tenido muchas noches muy bonitas. Y esa es una de ellas. The question was about whether this was the happiest night Canelo has ever had in boxing. And this definitely has been one of the prettiest, happiest nights I've had. Charlo didn't believe in my skills. And I showed him why he was wrong. So, I've had a lot of, you know, memorable nights in boxing. This was definitely one of them. Canelo, Cindy Conte, Best Women's Boxing Show, period. Congratulations on a dominating win. I just want to let you know, my co-host, Deandre LaBeouf, and I did not disrespect your drink. ¿Qué preguntas es esto? Quiero que sepas, Canelo, que yo y la otra puta que estamos entrevistándote no desrespetamos tu bebida. ¿Qué? ¿Qué? AMC. We drank it with ice. Lo bebimos con hielo. ¿Has descubierto hielo? Paloma, and it was delicious. Estaba delicioso. We drank all of the Jamaica. ¿Lo bebimos todo lo de Jamaica? We haven't opened the margarita yet. Eh, no hemos abierto la margarita. Yes. And we sent you a video. Y te mandamos un video también. Y las dos estábamos desnudas. Y nos metimos los botes por el coño. Quiero que te guste, Canelo. I'm glad you love it. Yes, we do. So we did not disrespect. Congratulations. No queríamos desrespetarte. Enhorabuena. No tengo más que decir, man. That's all I wanted to say. Thank you. Thank you so much. I appreciate it. Gracias. All right. Thank you, ladies and gentlemen. One more, one more. Gracias, Saúl. Oye, Saúl. Hemos platicado de tu amistad, por ejemplo, con Sergio Pérez. En la Fórmula 1, luego se dice que a veces cuando tienen hijos, pierden un poco la fiereza porque temen lo que le pueda pasar a su persona si dejan a sus hijos. No. En tu caso, sabemos que eres boxeador desde que eras padre. ¿Cuánto te inspira sobre todo ahora que tus hijos cada vez están más grandes y conscientes a seguir haciendo historia que ellos puedan recordar? Y para aquellos que decían, es que ya se va a retirar un año porque ya tiene todo. Ese rec... I mean, this is ridiculous, man. Todas estas preguntas, man, son ridiculous. Parece una jodida telenovela esto. ¿Qué preguntas son estas, bro? ¿Qué preguntas son estas? Ninguna pregunta seria. Ninguna pregunta para poner presión. Todos estos periodistas podían poner la presión para hacer esta pelea que pase, pero no hacen eso. ¿Qué hacen? Le besan el culo. Y aquí en GoldenEarn no vamos a hacer eso. Yo no necesito besar el culo a nadie. No me gusta hablar de este hombre, de Canelo Álvarez, pero lo hago porque tapona la división. Está en 168 libras, ¿ok? Y hay tres boxeadores que quiero ver como campeones y este payaso mensajero o lo que sea. Está tapando toda la división. ¿Cómo voy a respetar eso? Esto no tiene que ver con su estilo de boxeo, ni cómo boxear, ni nada así. Todos estos periodistas que le preguntaban todas estas preguntas no pusieron presión, sino Canelo sacó su rabo, ¿ok? Les dobló a todos y hizo lo que él hizo con Eddy, ¿ok? Eso es lo que hizo Canelo Álvarez. Y se fue ahí y me lo limpió. Y esto es los medios para vosotros. Si en GoldenEarn, si en este canal no decimos lo que estamos diciendo aquí, muy pocos canales lo hacen. Esto fue una rueda de prensa, man. ¡Qué vergüenza! Estos son los medios de boxeo. Pisa por todo el mundo, damos un like, suscríbete al mejor canal de Boxeo en Español o Inglés y visita nuestra página o en goleaboxi.com para más información y más noticias. ¡Dusias!